¿Qué tal? En esta ocasión te vengo a presentar un efecto un poquito fuera de lo común porque en esta ocasión vamos a ocupar únicamente cuatro cartas ya no es el típico juego de seguir a la carta para encontrarla o cosas por el estilo y vamos a tomar las cartas del haz al... por aquí estaba... aquí está del haz al cuatro de picas, ¿ok? únicamente esas cuatro cartas no necesitamos más, no necesitamos menos, sólo mucha atención, observa lo que vamos a hacer es ver primero, haz dos, tres, cuatro de picas, observa lo que vamos a hacer es cuadrar las cartas, hasta aquí todos bien de ahí giramos las cartas de este modo, lo que provoca esto es que el haz de picas queda dado la vuelta boca abajo, lo podemos repetir, cuadramos, giramos de este modo y ahora la que está dada la vuelta es el dos de picas va de nuevo, una tercera vez, giramos de este modo y ahora la que está dada la vuelta resulta ser el tres de picas una última vez, cuadramos, observa voy a girar más despacio todavía y ahora la que está dada la vuelta resulta ser el cuatro de picas es muy curioso la verdad, yo no entiendo cómo funciona, lo único que recuerdo es que fue de los primeros juegos que aprendí y la pregunta que me impactó cuando lo aprendí fue ¿de qué color son las cartas que estamos utilizando? porque en ningún momento lo mencionamos, ¿verdad? sólo estuvimos viendo trata de no regresar el video, trata de hacer memoria porque siempre que te preguntan algo en lo que supuestamente no pones atención, fallas pero si contestaste que las cartas son azules, estás en lo correcto las cuatro cartas que yo tengo del haz al cuatro de picas son cartas azules ¿y la baraja de qué color era? ¿recuerdas que también era azul, verdad? todas las cartas que utilizamos en este video han sido azules muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente video